Eso es, era que hoy dejamos, un defecto de aseño, eso es, un jugador dominicano La borraré, la borraré, no sé con qué, si con gasolina o papel de lía Luis Vargas es uno de los exponentes más grandes que ha dado la República Dominicana y uno de los que más aporte ha hecho a este género musical Un hombre que negó el hecho de ser guardia en la frontera por tocar la guitarra y cantar en un escenario Su rivalidad con el Majinbe Antoni Santos desde que este salió de su grupo Dicen que dicha rivalidad inició cuando Antoni Santos el Majinbe le quitó una mujer al rey supremo Desde ese entonces, Luis Vargas le ha sacado ventaja a esta rivalidad Ya que Antoni Santos se convirtió en el exponente que todos querían ser Y tocar en lugares y al precio que este lo hacía Pasaron los años y aunque la rivalidad aún se deja sentir en ocasiones En los últimos años, hemos visto en varios escenarios al Majinbe Antoni Santos y al rey supremo Luis Vargas Aunque se dice que en ocasiones el Majinbe se ha negado a participar en eventos de Romeo Solo por la presencia de Luis Vargas ¿Por qué decimos que Luis Vargas es el primer asesino? ¿Por qué decimos que Luis Vargas es el primer asesino? Y otros grandes músicos dominicanos Y es de los pocos artistas en pegar un tema con más de 7 minutos Y que la gente lo baila, lo disfruta Quedando con el gustico de seguir gozando el tema Tienes un encanto que a cualquiera trastorna De sus grandes éxitos podemos mencionar De 1983, El Debate 1989, Sin Huesos 1990, El Tomate 1991, El Maíz 1992, Quiero una Mujer Moderna 1993, El Invidioso 1994, Loco de Amor 1995, La Niña Adolescente Y otros grandes éxitos del cantante Luis Vargas Luis Vargas tiene temas que aunque no han pegado Representan mucho Porque son vivencias que ha tenido El cual la expresa a través de la música Una de ellas es el tema Mamá, vete con Dios En un homenaje a su querida madre Quien falleció lamentablemente El 31 de diciembre del 2012 Adiós, mi vieja Adiós, mi vieja Adiós, mi hija mía Mamá, vete con Dios Nos vemos un día de estos Otro tema que tiene una gran representación En el corazón de Luis Vargas Es Chiquete Un tema que realizó El cual se lo dedicó A uno de sus músicos Vargas Se caracterizó en sus inicios Por llevar una vida un poco desorganizada Crió siete hijos de diferentes mujeres Que alegaban era el padre Luego de muchos años Por pruebas de ADN Se obtuvieron los resultados Y solo dos Si eran sus verdaderos hijos Al enterarse de esto Se puso en contacto Con las madres de esos cinco hijos Y ellos decidieron buscarlo aún Cuando Luis Vargas No tenía problemas Con seguir haciendo Y cumpliendo su deber de padre Y sus madres de mí se burlaban Y de mi esposa que se los cuidaba Vargas Vargas Comienza a grabar bachata en 1982 Pero no tuvo éxito Hasta el final de la década Cuando introdujo su nuevo estilo De merengue de guitarra Yo tengo un amigo Que mucho lo quiero Dicen las mujeres Luis Vargas Logra consolidar su carrera Como artista profesional En el género bachata En República Dominicana Teniendo en su haber Más de 20 producciones Con otros sellos discográficos A mediados del 2001 Lanza al mercado el álbum En persona El primero con su nueva casa discográfica En septiembre del 2014 Presenta el sencillo Aléjate Se dedica a la promoción del mismo Y para el 2015 Ya aparece en la lista de la popularidad Como el Todd Latin Sun Bachata República Dominicana De monitor latino En las primeras 10 posiciones Consolidando el éxito en su carrera Por sus grandes éxitos Por sus aportaciones a este género musical Que a tantas personas beneficia Luis Vargas Es Un gran dominicano Un gran dominicano Gracias mil a usted Por seguir nuestro contenido Grandes dominicanos Comente Dele a la campanita Y denle like Gracias mil y saludos Para Francis Caraballo José Sarita Siempre fiel A Mauriz Arias Sandy Números Mejía Gracias a Jesús Subarud Luis Humberto Terrero Robert Pérez Esquite Runer Moisés Méndez Siempre fiel Eddie Rodríguez Miguel Ángel Joaquín Gracias también A Carlos Alberto de Jesús Iluminada para alta La gente de Noticias Dominicanas El gran bachatero Domín Antonis Gracias mil Jean Rafael Moreno Gracias a Eddie Aquino Juan Ramiro Cabral Gracias José Ureña Roberto Antonio Herrera Miguel Monte Siempre fiel Marcos Martínez Gracias Will Santos Francis Paniagua Gracias también A Melvin Polanco Vicente González Israel Plata Miguel Ángel Joaquín Gracias Roberto Antonio Gracias mil de corazón Para el Osval de Telao Así se llama Y a todos los que comentan Dan like Y siempre siguen Nuestro contenido Grandes Dominicanos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias boas a las notificaciones Gracias por ver el video.